WhatsApp no deja de ser una plataforma totalmente cerrada y nadie controla qué es lo que está circulando por ahí. Es una conversación, ¿no? Exactamente. Entonces, se ha convertido de un programa de mensajería a una red social más. Y ese tránsito que nos ayuda a nuestro día a día para un montón de cosas, también tiene temas por resolver y retos por delante. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.